A partir de este y próximos programas iremos presentando los distintos talleres que el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer ofrece a sus alumnos. Estamos trabajando para todos los eventos que tenemos con todo el nivel primario y el jardín. En la primaria estamos los martes, miércoles y jueves y en el jardín estamos lunes y viernes. ¿Cómo es una clase? ¿Qué le vas enseñando? Y primero hacemos una entrada en calor, estiramos bien todos los músculos, después repasamos todos los pasos básicos y practicamos las coreografías, trabajamos la técnica para presentarnos en distintos eventos. ¿Qué programación de eventos ya tienen para este año 2014? Y tenemos varios concursos en el cual las nenas se presentan acá en Corrientes, en Resistencia y estamos viendo para ir un poquito más lejos también y en algunos actos que se suelen hacer acá en la escuela como Día del Padre, Día de la Madre. ¿Es un baile exclusivamente para niñas o también hay niños dentro de estos grupos? No, solamente para las nenas. En este caso también pueden hacer los varones, pero en estos talleres únicamente es para las nenas. ¿Qué habilidades tienen que tener las niñitas para poder anotarse acá? Ganas de venir a bailar y los trajes, todo lo que quieran ellas ponerse, están. ¿Vos cómo las motivás? Y tratando de bailar en distintos eventos, poniéndose los trajes nuevos. Ahora vamos a ver si nos presentamos en junio en un concurso que se hace en la Sociedad Libanesa en el 7 y el 8 de junio. Seguramente a través de cada clase vas descubriendo las habilidades de estas bailarinas. Sí, sí, de a poco vamos año a año ellas van progresando y se ven los cambios, cómo van creciendo. Recordemos días y horarios de estos talleres. Entonces, lunes y viernes en el jardín y martes, miércoles y jueves acá en la primaria. Gracias por recibirnos, profe. Bueno, gracias, muy amable.